Y aunque mi pobre cuerpo no tiene pluma Siempre está fresco el blanco como la espuma El olimpica paloma soy y salto y brinco por donde vola Y mi nombre de paloma siempre es fiel Ni tengo garras, ni tengo garras, ni tengo garras, ni tengo... Sonido de caras Yo en este video para llamar a Diana Navarro La Paloma La Paloma La Paloma Cuando tu publicidad, alguien me preguntó a dicha y alguien dijo que debería hacer una reacción relacionada a una de la paloma y alguien dijo la paloma tres veces, así que yo he visto la diferencia, la otra fue una canción y esta es como un video de música o un video o algo así, pero espero que te guste el video, si te guste si te guste el video, por favor, si te guste en el comentario en la descripción de abajo, para que puedas encontrar más información sobre los videos y hacer más extras para ustedes y si te guste el video, por favor, leave a like en el video y si te guste el video y si te guste los artistas originales en su canal y si te guste el video y si te guste más de mi canal, suscríbete y activa la notificación para que te guste el video y si 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 te guste el Como nací en la calle de la paloma Y ese nombre me dieron de niña en broma Y como vuelo alegre de calle en calle Y el nombre de paloma sigue muidándome Aunque no tengo el cuello tornozolado Siempre está mi cabello limpio y risado Y aunque mi pobre cuerpo no tiene broma Siempre está fresco el blanco Como la espuma En Olímpica paloma soy Y salto y brinco por donde voy En mi nombre de paloma siempre fiel Ni tengo garras, ni tengo garras Ni tengo garras, ni tengo hiel Como está mi ventana cerca del cielo Y por él las palomas tienden el vuelo Cuando veo en mis vídeos que el alba asoma Tender que hiciera el vuelo con las palomas Pero al ver que las venden en el mercado Y que las pobres mueren en el sofá Vivo mitad en serio, mitad en broma Hay sus inconvenientes en ser paloma Ay, lo que rollo paloma soy Que siempre canto por donde voy Ay, mi nombre de paloma siempre fiel Busca un palomo, busca un palomo Busca un palomo, ¿quién será? Ay, mi nombre de paloma siempre fiel Busca un palomo, busca un palomo Busca un palomo, ¿quién será? ¡Quién será! Oh... 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 La canción... La canción... I don't know how to explain how the song felt... It felt like a song for a movie... I think I said this about one of her songs... Felt like it was like a movie... There was so much happening... I really enjoyed this video... She has a beautiful voice... And she is very beautiful... I enjoyed the video... If you did enjoy the video... Please say so in the comment section below... So I can find more videos and do more reactions for you guys... Peace...